López de Vega, el castillo sin venganza, acto segundo, escena quinta. Pues señora, yo he llegado, perdido a Dios el temor y al duque a tan triste estado, que este mi imposible amor me tiene desesperado. En fin, señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios, sin Dios por lo que os deseo, sin mí porque estoy sin vos, sin vos porque no os poseo. Y por si no lo entendéis, haré sobre estas razones un discurso en que podréis conocer de mis pasiones la culpa que vos tenéis. Aunque dicen que él no se ve, señora, el mayor mal, tal por vos me vengo a ver que para no verme tal quisiera dejar de ser. En tantos males me empleo después que mi ser perdí, que aunque no verme deseo para ver si soy quien fui, en fin, señora, me veo. A decir que soy quien soy, tal soy que no me atrevo y por tales pasos voy que aún no me acuerdo que debo a Dios la vida que os doy. Culpa tenemos los dos, del no ser que soy ahora, pues olvidado por vos de mí mismo estoy, señora, sin mí, sin vos y sin Dios. Sin mí no es mucho, pues ya no hay vida sin vos que pida el mismo que me la da. Pero sin Dios conservida, ¿quién sino mi amor está? Si en desearos me empleo y él manda a no desear la hermosura que en vos veo, claro está que vengo a estar sin Dios por lo que os deseo. Oh, qué loco barbarismo es presumir, conservar la vida en tan ciego abismo, hombre que no puede estar ni en vos, ni en Dios, ni en sí mismo. ¿Qué habemos de hacer los dos? Pues a Dios por vos perdí, después que os tengo por Dios, sin Dios porque estáis en mí, sin mí porque estoy sin vos. Por haceros solo bien, mil vales vengo a sufrir, yo tengo amor, vos desdén, tanto que puedo decir, mirad con quién y sin quién. Sin vos y sin mí, peleo con tanta desconfianza, sin mí porque en vos ya veo imposible mi esperanza, sin vos porque no os poseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!